Música Vamos a seguir con nuestro acto de graduación. Ahora viene la entrega de las hordas. Para ello vamos a subir al escenario de 4 en 4 y nos van a llamar por la escalera de la derecha. Así que nos van a llamar nuestros queridos tutores del A, B, C que son Roberto, Alberto y Carlos Moura. Vamos a llamar al alumno del segundo A. ¿Vale? Empezamos por Teresa Alonso, Alberto Carpintero, Ángela Corredo y María de la Casa. ¡Vamos! No, mira que lo han dicho al revés. ¿Seis? ¿Seis? No ha faltado, venga. ¿Por acá? ¿Seis? ¿Qué carcita? Sí. ¡Así fue! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Abre alas! ¡Abre las alas, Rafa! Seguimos con Lina León Cañete, María Martín Cobos, Iván Morales Montes y Iván Moro Romero. ¡Va, cojo! ¡Abre las alas! ¡Va, cojo! ¡Va, cojo! ¡Va, cojo! ¡Alejandro Pérez, María Quero y Adriana Guadalajara! ¡Va, cojo! ¡Va, cojo! ¡Va, cojo! ¡Va! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora que suba, María Rodríguez Montero, Luna, Rodríguez Rubio, y Sol, Rodríguez Rubio. Son tres. Ahí van tres. Falta uno. Vamos Pepe! ¡Pepe! Pepe Salido. Podrían manejar como tal. IMEDIE PIPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESPESCHE ¡Aplausos! 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 Continuamos con el segundo bachillerato B con Javier Álvarez Romero, Juan Alberto Álvarez Romero, Marina Cárdenas Moreno y María Cortés Menina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, Alberto! ¡No hay porteros! ¡No, María que no llega, eh! ¡Aquí ya lo veo! ¡Aquí ya lo veo! ¡Aquí ya lo veo! ¡Hola, Jorge! Alejandro Ospejo, Natalia Fernández y Alicia Gamero. Continuamos con Hugo García Virre, Alejandra Gómez Pulgarín Albazán, Gema González López y Javier González Sánchez. Gracias. ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Falja, Puebla! ¡Falja padre, López! ¡Falja padre, López! ¡Más chiquit 떨어질! ¡Más chiquitoc! ¡Más chiquitito! ¡Vamos chiquititos! ¡Falja, Jesús! ¡Falja, Jesús! Seguimos con Ignacio Martínez Fusser, Pablo Martínez García, Blanca Morillo Moreno y Pela Noregna Tirifano. Gracias. 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 Primo trío de la noche, décimo de bachillerato B, Julia Sotomarín, Marta Vega García y Jaime Vélez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, seguimos con el C. Paula Alemanes, Julia Amado, Pablo Carrero, y Carlos Camacho. ¡Vamos, Carlos Fantas! ¡Vamos, Carlos! ¡Mentira! Carlos, ni slide, ni slide. ¡Mentira! ¡Gracias! Javier García Rodríguez, Julio García Zurita, Javier Florio y Sergio García Hernández. ¡Vámonos, Sergio! A ver, ¿habéis Fórica de Sergio? ¡Vaya madre! ¡Hulk, tío! ¡Hulk, tío! ¡Hulk, tío! ¡No me cabe el traje! En la opinión, en la opinión. En la opinión, en la opinión, en la opinión. En la opinión, en la opinión, en la opinión. Bueno, terminado. Sí, en un segundo, pero bueno. ¡Claro! ¡Aplausos! 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 ¡Tazi, quiero! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Dakia! ¡Gracias! ¡Kuñaki, padre! ¡No lo miras oles así! ¡Oh! A continuación, Lucía Metro, Gonzalo Millón, Saúl Muñoz y Mario Fargo. ¡Mario! 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 ¡Madre mía! ¡Mario! ¡Madre mía! ¡Cuál fue el piso! ¡Para bajar alguien y pisarlo! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Y otra vez, otra vez! ¡Pisar piso lo que he hecho aquí abajo! ¡Mario! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Un chico chico. 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 Un chico chico.